3 minutos y si no encontramos la limusina nos vamos para la pinta ¿Qué pasó muchacho? ¿Están seguros? Sí Suerte Me cortan los... Me están siguiendo los los, muchachos Tres autos negros, no joke Rápido, lo estoy haciendo perder el tiempo Tranquilo, ármense, fast Fast, vienen, 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 vienen Vienen detrás mío ¿El auto blanco lo vieron? Eso, dale, dale, dale El sultán negro, 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 negro Acá, cerrado Se metió, se metió ¿A dónde seguía el sultán negro? Sultán negro, sultán negro, sultán negro Comisaría, seguilo Seguilo, 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 seguilo Dale, dale, papi, dale, papi Dale, dale Dale, dale, dale Seguí, 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 seguí ¿Por qué no puedo usar la granada? ¿Vení conmigo, chino? Agarra en el emoji Tuco, agarra en el emoji ¿Se puede, por favor? Me baje ahí, me baje, me baje ¿Muerto, muerto? No me importes No, vos no vengas, vos no vengas Estoy seguro que no Estamos cerca de tienda de ropa Tienda de atrás de coso Voy yo con otro Me llevé la poli Dale, dale, dale Me llevé la poli, caché tranquilo, cabezán Tiran, tiran, tiran ¿Quién está ahí? Están cachando, están cachando, están cachando ¿Qué parte? Chicos, están cachando ¿Qué parte? La quedé, la quedé, la quedé Muerto uno ¡Ayuda! Atrás de la Yurmarket, mate uno Maté otro, maté otro Bueno, me la voy a rifar, me la voy a rifar Dale, si me chingan estoy acá Ahí a la derecha, atrás de los aires Es full agresivo, eh Si no me piquen bien, ¿por qué no está? Están tiesos, están tiesos Me lo chingué, me lo chingué Me voy, me voy, me voy Bien, chucha Bien, chino, bien, chucha Me voy a intentar salvar a uno, eh, me voy Me chingué a Andrew y yo, mano Me chingué a Andrew y yo, mano